Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a esta prueba de rendimiento de este Oppo A15. Bastantes expectativas tengo con estas 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento. ¿Realmente funcionará para todos los juegos? ¿O solo nos permitirá aquellos que son más básicos? Bueno, esa es la experiencia que vamos a tener con este Oppo A15. Y también vamos a probarlo con algunas aplicaciones multimedia, multitarea y por supuesto redes sociales que estoy seguro todos ustedes utilizarían este equipo para redes sociales. Mi nombre es Iván Luzardo, vamos a ver el video. Las características más importantes de este Oppo A15, una pantalla de 6,52 pulgadas, tiene un procesador Helio P35, memoria RAM de 3 GB, capacidad de almacenamiento de 32 GB, viene con Android 10, 3 cámaras, una de 13 megapíxeles angular, otra de 2 megapíxeles macro y otra tercera de 2 megapíxeles de profundidad. Comenzamos esta prueba de rendimiento aquí de este Oppo A15 con el tema de productividad, varias aplicaciones que tenemos ya instaladas, hojas de cálculo, diapositivas, documentos, nuestro correo electrónico, también el navegador Google. Aquí estamos entrando por primera vez, vean ustedes que no tenía abierta. Abierta, bueno, vamos a borrar, vamos a cerrar absolutamente todas las aplicaciones. No hay ninguna abierta y vamos a comenzar abriendo principalmente el navegador. Algo que hacemos, vean que se tarda un poquito de tiempo, la velocidad aquí es bastante rápida, entonces no sabemos qué podría ser. De pronto también asociado al teléfono, pero sin embargo, veanlo, aquí estamos navegando rápidamente. Recordemos el procesador de este teléfono, es un MediaTek Helio P35, memoria RAM de 3 GB. Navega, navega, aquí ya le cogió el tiro, está bastante fluidito. Vamos a ver con otra aplicación, quizás documentos de Google. Aquí la tenemos y por ejemplo creemos un nuevo documento. Vamos a hacerlo desde una plantilla. ¿Qué tal una carta? Ahí está cargando, por supuesto depende un poco del internet, pero bueno, vean ustedes aquí. ¿Qué tal si hacemos esa pruebita que hacemos siempre? Vamos a ver aquí, entramos a una nota, un contenido, accedemos por ejemplo a este contenido, lo seleccionamos, lo copiamos, vamos a saltar rápidamente a la otra aplicación. Aquí estábamos con una carta, perfecto. Vean ustedes, bueno, a pesar de que no es el más poderoso, sin embargo, me está dejando trabajar de una manera bastante cómoda, bastante fácil. Y lo podemos hacer de una aplicación a otra. ¿Qué tal si saltamos a una hoja de cálculo a ver cómo nos va interactuando con una hoja de cálculo? ¿Qué tal esta que ya la tenemos aquí precargada? Se toma un poco encargar. Vamos a ver. Ingresemos algún número. Uno. Muy bien. Tres. Perfecto. Y acá nos está funcionando bastante bien. No tenemos ningún problema. Este más este. Vamos a ver cómo nos va. Y ahí nos hace la operación. Aquí estamos perfectamente bien. Nos está funcionando muy, muy bien. Navega. Sí se siente un poquito de lag. Se siente un poquito más lento que un teléfono inteligente, por supuesto, de gama alta. Pero no creo que sea totalmente grave para un teléfono inteligente de este precio que está rondando en Colombia los 530 mil pesos. Esos son unos 180 dólares aproximadamente. Por ejemplo, creamos acá un correo electrónico para Ibanosio. Vamos a crearle un correo electrónico, algo que haríamos normalmente. Y vamos a ver si nos deja pegar el texto que teníamos allá. Ya no. Hagamos otra cosa. Vamos rápidamente a Follow. Seleccionemos otra noticia. Entremos a esta. Rápidamente. Quiero que me vean trabajar bastante, bastante rápido. Y que ustedes decidan finalmente si les sirve o no les sirve. Acá. Perfecto. Vean cómo lo trabajamos bastante rápido. Enviemos el mensaje. Y perfecto. Perfecto. Ya está enviado. Ya ha recibido. Bastante, bastante bien. Vean cómo navegamos entre las aplicaciones abiertas. Vamos a volver a esta. Vean. Carga de nuevo. Nos carga de nuevo la aplicación. Vamos a entrar aquí a esta. Carga de nuevo la aplicación. Esto es algo que debemos tener en cuenta porque normalmente no haría eso. No nos cargaría de nuevo la aplicación. Y por ejemplo, si abrimos esta que es la de diapositivas, de presentaciones de diapositivas. Aquí, bueno, tenemos esta. Y vamos a saltar rápidamente acá. Vamos a saltar rápidamente a este. Bueno, aquí ya no nos cargó. De nuevo nos carga la carta. Varias cosas. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si volvemos a follow. Vean. Nos cargó de nuevo el navegador. Bueno, esta fue la prueba de rendimiento. Aquí productividad en este Oppo A15. Vamos ahora con redes sociales en este Oppo A15. Aquí ustedes lo tienen. Comencemos con Facebook. Que lo tenemos aquí. A ver qué tal navega. A ver. Cerremos la del todo. Cerremos todas las redes sociales que tengamos. Y vamos a abrirla del todo. Vamos a ver. Se toma ahí un ratito. No arranca tan rápido. Y aquí podemos ver cómo navegamos aquí en nuestro Facebook. Ah, está bien, está bien. Finalmente, pues, nos ayuda. Revisemos, por ejemplo, algo de videos. Vamos a ver cómo se ven nuestros videos aquí. Algún gameplay. Perfecto. ¿Qué pasó ahí? Vean que alguien nos está mostrando cómo juega. Estos sí son muy, muy pro. Muy pro en esto. Ah, me fui. Ahora, ¿qué tal si salimos de acá? Vamos a nuestro perfil. Y lo que podemos hacer es simplemente desde acá subamos una fotografía. Permitir, permitir. Y, por ejemplo, esta fotografía la podemos acceder. Aquí tenemos. Ponemos un comentario. Perfecto. Y publicamos. Bueno, esto se hace bastante, bastante rápido. Ahí está tomándose un ratito para publicar. Ahí está cerrando. Y perfecto. Aquí ya la tenemos. Bastante, bastante rápido. No hay lentitud en ese caso. Podemos acceder a todas las aplicaciones y a todas las opciones que tenemos aquí en nuestro Facebook. Ahí está tomándose un poco más de tiempo. Bueno, en algunos cambios de menú se toma algo de tiempo. Vean que ahí se está tardando un poco más. Vamos a Instagram. Ahí nos está iniciando. Iniciando Instagram se toma un poco. Realmente el inicio de las aplicaciones no es tan rápido como yo quisiera. A veces se toma un poco de tiempo, pero ya ustedes cuando lo tienen cargado, cuando lo tienen ahí precargado, ya básicamente es muy, muy rápido. Y ya no vamos a tener ningún problema. Vamos a saltar, por ejemplo, aquí a otra de las cuentas que tenemos cargadas acá. Y perfecto. No está mal. No está mal. No está mal. Perfecto. Vamos a saltar a la otra de nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, los mensajes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí solicitudes. Se toma un poco de tiempo. Ahí navegamos. Está bien. Digamos que está bien. No está del todo mal. Y vamos de nuevo a la, o vamos ahora a la reina de todas las redes sociales. En este momento estamos con TikTok. Y vean ustedes que la navegación es bastante rápida. Aquí no tenemos ningún, ningún problema. Esto es rapidito, facilito, fácilmente baja para, para consultar más contenidos. Y no tenemos ningún problema. Exactamente. Bueno, acá no lo teníamos registrado. Veamos los comentarios. Perfectamente se puede comentar. No voy a comentar ahora porque me diría que me registre. Y en este caso no me registré para ver la prueba. Pero funciona bien. Funciona bien. Saltemos ahora a este. Perfecto. Saltemos ahora a Facebook. Ahí nos cargó de nuevo la aplicación. El Facebook está bien. Cerrémoslo. Y vamos a ver a Instagram. Lo tenemos aquí. Vamos a ver a TikTok. Seguimos navegando en TikTok. Entremos a Facebook. Y debe ser mucho más rápido. Y acá ya lo tenemos. Funciona. Funciona. Perfecto para un usuario común. Un usuario que se la pasa en redes. Un usuario que consulta este tipo de contenidos. Y que no espera ser el súper, súper creador de contenidos. Ese es el tema del aspecto de redes sociales. Aquí en este Oppo A15. Vamos ahora con el tema multimedia. En este Oppo A15. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, entrar a nuestras fotografías. Algunas que estamos con estas que estamos pregrabadas. Vamos a ver qué tal se ven. Aquí estamos haciendo la prueba de la cámara selfie. Bueno, ahí está un poquito lento esto. Vamos a ver. Sigamos viendo. Muy bien. Se ven bastante bien. Sí, perfecto. La pantalla grande. Sí, se ve chévere. Se ve bastante, bastante chévere. Recordemos, esta pantalla es de 6,52 pulgadas. Algunos bordes arriba, abajo, izquierda y derecha. Que no nos hacen que tengamos una súper pantalla para ver nuestros contenidos. Acá lo tenemos. Vemos, por ejemplo, otro video. Perfecto. Aquí lo tenemos. Ese contenido, pues, se siente bastante, que se reproduce bastante bien. Bueno, aquí, pues, ya es más el resultado de la cámara. Ahora, que no es el tema que estamos discutiendo en esta prueba de rendimiento. Es más, ver cómo se aprecian todos esos contenidos multimedia en nuestro teléfono, en nuestro Oppo A15. Vean que, básicamente, fluye bastante rápido. Se ven bastante bien. Y podemos ejecutarlos y previsualizarlos de una manera bastante rápida. Y ahora, veamos algo de YouTube. Que YouTube sigue siendo nuestra plataforma preferida para consultar algunos contenidos. Y aquí vamos a poder revisar algunos contenidos de música que nos van a permitir revisar ese parlante que tiene este Oppo A15. Perfecto. Ahí está el tope. Recordemos que no es un teléfono que tenga sonido estéreo. Entonces, solo tenemos este parlante en la parte inferior. No suena mal. No suena mal. No es el mejor, realmente. Pero no suena mal. Está bien. Está bastante bien. Y nos sirve para las cosas que estamos viendo normalmente. Veamos alguno de mi canal. Acá lo tenemos en brillo máximo. Vean ustedes. Aquí lo vamos a tener en brillo máximo. Y vean cómo se ve. Perfecto. Me parece que se ve bastante, bastante bien. Esa es la prueba en contenidos multimedia. Ahora, en contenidos un poco mejores. Y vamos a hacerlo a través de Netflix. Entremos a Netflix. Vamos a consultar algunos contenidos. Y vamos a ver qué tal se ven. En inicio, verla nuevamente. Quizás un capítulo de Breaking Bad. Perfecto. Vean ustedes que Netflix por lo general no es tan brillante. Entonces, lo vemos acá. Pero vean. Me parece que funciona. Funciona bastante bien. Esta es la aplicación de Netflix. Aquí la tenemos. Vean cómo se ve grande. Bueno, obviamente. Esa es ampliada a máxima pantalla. Pero realmente tiene que quedar. O tenemos que dejar estas barritas al lado y lado. Para que podamos ver el contenido completo. Es la prueba de multimedia. Aquí en este Oppo A15. Me parece que para los contenidos que usamos normalmente. Netflix para nuestras fotografías y videos. Y YouTube funciona bastante, bastante bien. Seguimos ahora con la prueba de videojuegos de este Oppo A15. Le vamos a probar tres juegos. Aquí tenemos Call of Duty, Free Fire, Asphalt 9. Vamos a comenzar con el que consideramos que sea de menos consumo de recursos. Y vean ustedes que ahí de inmediato nos activa el modo de juego que nos optimiza la posibilidad o el rendimiento de nuestro teléfono cuando estamos jugando videojuegos. En este caso Free Fire, ahí se toma algún tiempo en cargar. Debo confesarles que el inicio no es que sea tan rápido, tan rápido del todo. Quizás por el tema de su procesador. Vamos a ver el tema de gráficos. En gráficos no podemos sino simplemente poner alta resolución solo en normal. No tenemos más opción de cambio de gráficos. Y aquí podemos ponerlos en gráficos ultra. Aquí lo podemos activar. Y acá podemos ponerle en alta resolución que incrementa el uso de la batería. Y podemos ponerle alto. Vamos a ponerle vívido. Perfecto. Activamos el filtro ahora. Y perfectamente. Ahí ya nos dejó. Con los gráficos en alto. Vamos a ver cómo se comporta en este Free Fire. Estamos aquí en la pantalla de inicio o en la previa del juego. Recuerden que nuestro parlante está acá en la parte de abajo. Entonces, si lo cogemos así, no vamos a escuchar absolutamente nada. Debemos dejar nuestro dedo índice en un lugar que permita la salida de sonido y que podamos escuchar. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se siente fluido? ¿Qué tal estos gráficos aquí? Pegaditos. Bien. Y vamos a saltar. En algunos detalles se ve un poquito de lag. No es una experiencia completamente fluida. Yo he sentido en algunos pedacitos algo de lag. Y eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de jugar. Sin embargo, no creo que sea tan grave. Y vamos a poder tener una posibilidad interesante de practicar nuestros videojuegos. En este caso, Free Fire. Aquí vamos. Desde que nos permita una buena partida, un buen rendimiento. Yo creo que ya es suficiente para todos los que nos gusta este videojuego. En el cual no soy tan bueno. Aquí vimos a alguien. Por aquí vimos a alguien. Vamos a ver. Te voy a perseguir. No. Si yo soy malo, estos son peores. Gráficos interesantes. El juego fluido. Acá en este Free Fire OPPO A15. No me parece que suframos por eso. Al menos nuestras partiditas las estamos disfrutando de una manera bastante buena. Bueno, listo. Perfecto. Así sea con esto les damos. A ver qué tiene este muchacho. Y si estamos en Free Fire, qué tal si salimos a ver algún contenido. Por ejemplo, que nos escribieron por Facebook. Aquí accedemos. Entramos. Miramos. Consultamos. Consultamos. Y vamos de nuevo al videojuego. Vamos a ver qué tal. Sí, nos coge rápidamente. Si no nos carga de nuevo el contenido el videojuego. Esto es bueno. Para que podamos seguir jugando en caso de que suceda cualquier cosa. Y vámonos con una partidita en este OPPO A15 de Asphalt 9. Videojuego bastante exigente en recursos. Pues para ver todos esos gráficos pasar de una manera bastante rápida. Aquí está iniciando. Es un videojuego exigente. Y pues este teléfono con esas características que tiene procesador MediaTek Helio P35 3D RAM. Pues debería correr. No en la mejor calidad. No en la mejor fluidez. Pero sí debe darnos un buen resultado. Al menos para jugar y que no nos perdamos de este tipo de videojuegos. Bastante, bastante demorado el inicio de este Asphalt 9. Increíble. Yo creo que ahí sí se nota el tema de la potencia y el rendimiento del celular. Este es un teléfono inteligente que puede ser como de una gama media. Un poquito tirando ya a la gama básica. Y en este inicio ustedes se dan cuenta. Hay algunos lags. Unas animaciones que no se ven del todo, del todo buenas. Tan fluidas. Eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de jugar. Vean, ahí se queda un poco. ¡Oh! ¡Wow! Perdito mi avance. Bueno, no se siente tan fluido este Asphalt 9. Algunos lags, algunos retrasos, algunas animaciones que se quedan. Pero terminamos nuestra carrera. Ahí ustedes evalúen, escojan, juzguen cómo les parece este videojuego Asphalt 9 en este Oppo A15. Y para finalizar nuestra prueba de videojuegos vamos con un Call of Duty. Call of Duty Mobile, videojuego bastante exigente, muy por el estilo del Asphalt 9. Y ahí ustedes deben tener en cuenta esos gráficos a la hora de practicar su videojuego. Tenemos nuestro Call of Duty. Vamos a revisar los gráficos, sonido y gráficos. Nos asigna de manera determinada una calidad gráfica baja. Vean ustedes. Es la única opción que tenemos en calidad gráfica. Y de ahí de entrada ya sabemos cuál es la exigencia que le podemos tener o dar a nuestro teléfono este Oppo A15. En cuadros por segundo podemos elegir en alta, media o baja. Vamos a dejarlo en media. Pero vean ustedes. Calidad gráfica baja. Es lo único que nos permite nuestro Oppo A15. Vamos a una partidita de multijugador, algo sencillo para poder ver el gameplay de este videojuego. Bueno, se deja jugar este Call of Duty Mobile. Se deja jugar, pero siento que no es tan, tan fluido. Cierto que le falta un poquito, un poquitito le falta. Además que estamos jugando como contra puros bots. Porque están demasiado malos. Finalmente, mi conclusión de este Call of Duty Mobile en este Oppo A15. Funciona, fluye, pero no vamos a tener una increíble experiencia. Vamos a tener algún lag en algunas animaciones. Esto no va a ser interesante. Para los que están esperando demasiado rendimiento de su teléfono. Y que no les falle en los momentos clave. Porque eso es lo que puede suceder. Y es que el teléfono nos puede fallar en momentos clave. En los cuales estamos jugando y queremos que nos responda. Pero en términos generales, digamos que nos va a permitir jugarnos nuestras partiditas. Y divertirnos aquí en este Call of Duty Mobile. Sí señoritos y señoritas, ya ustedes lo vieron. Oppo A15 en su prueba de rendimiento. Esto, rendidorcito, no le vamos a pedir mucho como a un Pro o a un teléfono inteligente. Ya de gama media alta. Una gama totalmente alta. Pero realmente aguanta. Realmente aguanta el Oppo A15. Y además me parece que es una buena intención. Con la cual Oppo se viene este año, este 2021 al mercado colombiano. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna inquietud, por favor déjenmela aquí en los comentarios. Si les gustó el video, déjenlo en los comentarios. Si no les gustó, déjenlo en los comentarios y mejoramos los videos. La idea es construir con todos ustedes este canal. Compartan este video con muchas personas. Denle like. Sean generosos con sus likes. Nos vemos en una próxima. Yo soy Iván Luzardo. Arroba Iván Osio. Out. Out.